En los próximos días de esta semana se podría estar conociendo los resultados de la discusión del tema de la reducción de la edad punible, situación que algunos ven como una medida para poder hacerle frente al problema de la participación de menores en el crimen organizado. En general el tema que tiene que ver con la justicia penal juvenil, eso implica no solamente aspectos como la edad punible, sino también la mejora sustancial en la disciplina en los centros de internamiento y en los controles de seguridad que deben de existir interna y externamente en esos centros de internamiento para niños y para niñas. Según analistas esto no es una solución concreta para el problema de la delincuencia juvenil, ya que para solventarlo se deben de tomar en cuenta otros temas. Yo no veo la necesidad de hacer este cambio, si veo la necesidad de controlar los centros de internamiento para que sean centros de seguridad y centros de rehabilitación. Luego está el problema legal, nosotros somos suscriptores de una convención de 1989 que todavía ningún país ha querido denunciar, es una convención de Naciones Unidas y esto una vez que se denuncia hay que esperar un año para que entre en vigencia el retiro de Honduras de este tipo de tratado y eso nos va a generar un conflicto con Naciones Unidas. Para defensores de los niños esto no debería ser siquiera discutido por varias razones. Como les digo, no podemos negar el fenómeno, hay delincuentes que reclutan niños y niñas y los obligan a cometer actos reñidos con la ley penal. Pero entonces lo que tenemos que hacer es proteger a los niños para que los delincuentes no los recluten, en lugar de amenazar a los niños con perseguirlos, porque al final y al cabo se van acentuando esquemas de no perseguir a los delincuentes reales. Los delincuentes reales siguen en las calles, siguen haciendo dinero, mientras las víctimas seguimos sufriendo. Toda esta discusión se está dando en medio de opiniones como la de la Pastoral Social Caritas, quien opina que no se está en contra de avanzar hacia un mejor régimen penal para los jóvenes, siempre y cuando este régimen se articule con políticas de desarrollo e inclusión para los menores. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz en Cámara Aníbal Recarte, les informó Marco Calix.